Hola, soy David de Rosa, me dedico al desarrollo de videojuegos utilizando Unity y a la docencia, y os voy a hacer una pequeña comparativa de Unity con otras herramientas de desarrollo de videojuegos. Aunque Unity no es la única herramienta de desarrollo que existe, sí es una de las más famosas y utilizadas en la actualidad. Vamos a comparar por ello Unity con otras dos herramientas, que son sus principales alternativas, como son Unreal Engine y Godot. Unreal es uno de los motores más veteranos. Surgió a partir del famoso juego de Epic, Unreal, allá por el año 99, y ha sido utilizado en juegos de gran calidad y muy famosos como Unreal Tournament 2004, Borderlands, Borderlands 2, Spec Ops The Line, Gear of Wars 3 y, si no recuerdo mal, Batman Arkham City. Bien, vamos a hacer una comparativa basada en algunos puntos como precios, documentación, plataformas, lenguajes de programación, etcétera. Algunos de estos puntos, la verdad, son subjetivos, pero creo que nos van a dar una buena idea de cuáles pueden ser las diferencias para decantarnos por uno u otro. En primer lugar, podemos ver el precio. Unity ofrece tres alternativas de precios de suscripción basado en los ingresos que tenga nuestra empresa o nosotros mismos utilizando Unity. Si nuestra empresa ingresa menos de 100 mil dólares anuales, vamos a poder utilizar la versión personal de la licencia de Unity, que es gratuita, cero euros al mes. En cambio, una vez que nos pasamos de los 100 mil dólares anuales, tenemos que optar por una licencia plus, que son 20 euros mensuales. Y si nos pasamos de los 200 mil, entonces tenemos que optar a una licencia pro, que ya asciende a 115 euros mensuales. Unreal, en cambio, utiliza un sistema de royalties mediante el cual no tienes que pagar absolutamente nada hasta que alcances un mínimo de 3 mil dólares al trimestre. A partir de esa cifra, tenemos que pagar a Unreal el 5% de los ingresos. Eso significa que si nuestro juego genera 10 mil dólares de ingreso, no de beneficio, de ingreso, tendremos que pagar a Unreal 200 dólares. La documentación de ambas plataformas es excelente. Podemos comprobar en la web de Unity el manual de usuario desglosado por cada por cada uno de los módulos, con ejemplos de código, ejemplos de uso y guías de mejores prácticas, guías de cómo utilizar ciertos sistemas de forma avanzada. Y también la documentación de la API, donde tenemos desglosada absolutamente toda la interfaz de programación de Unity. Tenemos todos los módulos, todos los espacios de nombre, con ejemplos de uso y características completas. La documentación de Unreal es igualmente excelente. Tenemos una documentación quizá estructurada de una forma personalmente me parece un poco más compleja de navegar, de buscar, pero tenemos por un lado las guías de inicio, el manual, las características del motor, las guías de programación, y todo dividido en secciones para hacer más fácil encontrar la temática que se está buscando. En el número de plataformas soportadas es donde puede haber quizás más diferencias. Unity soporta más de 25 plataformas, desde dispositivos móviles a plataformas de realidad virtual y realidad aumentada, plataformas de escritorio, Windows, Linux, Mac, Facebook, consolas, todas las consolas principales, y alguna plataforma que no aparece aquí, bueno, la plataforma web, HTML5, Stadia, también está soportado, mientras que las plataformas de Unreal son, vamos a decir, solo, entre comillas, 18. Las podemos comprobar, las podemos ver aquí. En cuanto al lenguaje de programación, en Unity vamos a utilizar C Sharp, que es un lenguaje de programación creado por Microsoft y posteriormente estandarizado. Mientras que en Unreal tenemos la opción de utilizar C++ o un lenguaje de programación visual propio de Unreal llamado Blueprint. Este lenguaje de programación visual hace que sea más sencillo para las personas que empiezan o que no tienen conocimientos de programación poder realizar cualquier juego o juegos básicos utilizando este sistema. Mientras que en Unity es necesario tener conocimientos de programación. Es cierto que en Unity existen herramientas de programación visual similares a Blueprint, pero no están incluidas con el sistema. Son recursos adicionales que tenemos que adquirir a través de la tienda de Unity. Otra diferencia es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje de Unity, gracias a su interfaz y a sus conceptos, la forma de funcionar, hace que tenga una curva baja a media. Mientras que Unreal, por el contrario, es famoso por una curva de aprendizaje más pronunciada. Esto podría ser un problema, pero la propia documentación de Unreal se encarga de intentar llevarnos de la mano mediante tutoriales para poder entender de la forma más sencilla o más rápida posible toda la interfaz y la forma de funcionamiento de Unreal. Y por último, recursos adicionales. Ninguna herramienta es completa en sí misma. Lo normal es que tengamos que añadirle cualquier recurso, ya sean modelos, texturas, código de herramientas que necesitemos y que ya hayan creado otras personas. Y para ello, Unity dispone de la Asset Store. Una tienda donde podemos encontrar desde texturas, modelos, animaciones, código, todo tipo de recursos que nos van a ayudar a mejorar o trabajar más rápido con nuestro juego. Y Unreal dispone de Unreal Marketplace. Es muy similar a la tienda de Unity y ofrece el mismo tipo de elementos. Código, herramientas, texturas, animaciones, etc. Por otro lado, podemos comparar Unity con el motor Godot. Godot es un motor de código libre, open source. En eso es insuperable y es uno de sus mayores atractivos. La documentación de ambos proyectos es excelente. De nuevo, la documentación de Godot está muy bien estructurada. Tiene muy bien delimitado lo que es la parte de tutoriales y uso de la herramienta con la parte de desarrollo, incluso de desarrollo del motor y cómo compilarlo. Dado que es código abierto, tiene una licencia MIT, open source, podemos hacer las modificaciones que queramos, de hecho con la ayuda de la documentación del motor. Quizá la mayor limitación es el número de plataformas a las que se pueden exportar nuestros juegos. Vimos antes que Unity exporta más de 25 plataformas, mientras que Godot exporta a 6. Windows, Linux, Mac y Android, iOS y web con HTML5. Otra de las ventajas que tiene este motor es el número de lenguajes de programación que soporta. Mientras que Unity se limita a C Sharp, Godot tiene un lenguaje de scripting propio, Head Script, que es adecuado o es muy recomendado para las personas que no tienen experiencia en el desarrollo del juego o en la programación, pero también tiene soporte para programación visual, Visual Scripting, y además, desde hace relativamente poco, desde las últimas versiones, soporta programación con C Sharp y con C++. La curva de aprendizaje de los dos motores es relativamente baja. Donde tenemos otra diferencia es en la disponibilidad de recursos adicionales. Donde en Unity tenemos la Asset Store, en Godot no tenemos ninguna tienda de recursos adicionales. Por supuesto, como he comentado antes, hay otros motores de juegos. Por poner un par de ejemplos más, motores tipo AAA, podemos encontrar CryEngine, que también sigue un sistema de royalties similar al de Unreal Engine, 5% de los beneficios a partir de 5.000 dólares al año. Lumberyard, que es el motor de Amazon, está basado en CryEngine, es gratuito, pero tiene la limitación de que no permite utilizar servicios web que no sean los propios de Amazon. Por ejemplo, no podríamos utilizar nuestro juego con algún servicio de Google. Y motores que son exclusivos para videojuegos 2D, como son Game Maker o Corona SDK. Con Game Maker se han hecho grandes juegos, como Undertale, Hotline Miami, Nuclear Throne, y tienen un precio bastante asequible, son 40 dólares al año, más licencias permanentes para distintos tipos de dispositivos. Si necesitamos, si queremos comprar Game Maker para iOS, necesitamos adquirir una licencia aparte. Y Corona SDK, es exclusivo también para juegos 2D, está basado en Lua, es gratuito, pero requiere también la adquisición de diferentes módulos si queremos exportar para teléfonos móviles. Como veis, hay una gran cantidad de motores y herramientas para desarrollo de juegos, y no siempre es fácil decantarse por alguno de ellos. Todas son herramientas fantásticas y con muchas posibilidades, por lo que sabiendo utilizarlas correctamente, vamos a conseguir el resultado que deseemos. Y por ello, os invito a que me acompañáis en el aprendizaje de Unity. Si queréis saber más sobre el aprendizaje de Unity, solo tenéis que seguir este enlace.